Propicios días, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sal González y hoy os voy a traer el video análisis de Ghost Recon Breakpoint, una entrega ambientada cuatro años después de Ghost Recon Wildlands, de la que os vamos a hablar largo y tendido en los próximos minutos de este video análisis. El análisis corre a cargo de mi compañero Ramón Varela, que es el que ha podido jugar al juego durante unos cuantos días y poder contaros todos sus pormenores, y yo simplemente le pongo voz a este video. Así que, vamos a ello. Seguro que muchos recordaréis la primera entrega de este juego, que es Ghost Recon Wildlands, que salió en 2017 y que a mediados de este año superó los 15 millones de jugadores. Se trata de una buena cifra y gracias a la buena aceptación que tuvo el juego entre la comunidad, Ubisoft Paris decidió trabajar en su secuela, que es de la que os vamos a hablar hoy, Ghost Recon Breakpoint, una entrega ambientada cuatro años más tarde que Wildlands, que nos traslada en esta ocasión a una ciudad ficticia, o mejor dicho, a una región ficticia, llamada Aurora, en el que el panorama no es muy alentador. Ahora os vamos a hablar de todo esto. Aurora es una isla que está tomada por una unidad de mercenarios llamado Wolves o Lobos, que lideran nuestros compañeros Cole D. Walker, al que, por cierto, pone el rostro del imponente John Bernard, al que conoceréis por encarnar a Punisher en la serie del personaje de Marvel que hemos podido ver estos últimos años en Netflix. Para luchar contra estos malos malotes de los Wolves, Nomad, el protagonista de esta entrega, se encuentra en esta isla enemiga con un panorama bastante desalentador, ya que tendrá que enfrentarse casi en solitario con enemigos que cuentan con una tecnología muy avanzada y teniendo casi todo en contra en esta nueva entrega. De hecho, su única esperanza para sobrevivir es su capacidad de adaptación y los aliados que encuentre dentro de la propia Aurora. Además, algo clave para que Nomad logre sobrevivir y logre cumplir su misión será, por ejemplo, obtener información sobre los posibles objetivos en documentos que vaya encontrando por el camino, preguntando a distintos civiles o descubrir los auténticos planes que tiene la organización que ha tomado esta isla, esta región de Aurora. No vamos a desgranaros demasiado la historia porque no nos gusta mucho meternos en spoilers, pero sí queremos deciros que la historia de Ghost Recon Breakpoint tiene algunos giros previsibles, pero logra sostenerse gracias al carisma de los personajes y sobre todo al carisma de los villanos, que son muy importantes a nivel narrativo en esta entrega. Pasando al medio de juego jugable, no se puede decir que Ghost Recon Breakpoint trate de innovar la fórmula que vimos en Wildlands, ni la habitual fórmula de Ubisoft tampoco. Esto no quiere decir que el estudio no haya recogido y aceptado las críticas que se hicieron con el Wildlands, y ellos mismos dicen que la elección de una región ficticia les ha permitido tener más creatividad con el diseño del mundo, lo que se traduce en que Aurora es un enorme mapa con diversos biomas como bosques, montañas heladas, pantanos, zonas volcánicas y urbes que podremos explorar de arriba abajo con coches, motos, helicópteros e incluso saltando en paracaídas, lo que nos da más variedad de acción y más variedad a todos los escenarios que encontraremos en Aurora. Ghost Recon Breakpoint es sin duda un juego de acción y combate táctico con un toque, que al menos sobre el papel, es realista, lo que significa que es recomendable estudiar cada situación y todas las alternativas a nuestra disposición antes de comenzar a abrir fuego y que empiece el combate. No estamos, por lo tanto, ante un juego de disparos que nos permita jugar de forma arcade, aunque en su dificultad normal sí que tenemos cierta permisividad y la acción frontal suele ser viable. Aún así, no tenemos duda de que el juego nos ofrece la verdadera diversión aprovechando la multitud de herramientas que nos ofrece y planeando la estrategia con sigilo al menos durante los primeros compases del título. Posibilidades tenemos muchas. Por ejemplo, este nuevo Ghost Recon nos permite ocultar cuerpos, camuflarnos, robar vehículos, marcar enemigos con el dron, tirar granadas de pulsos electromagnéticos y un sinfín de posibilidades con las que enfrentarnos a cada situación. Una de las novedades más interesantes de Breakpoint es que si decidimos jugarlo en solitario, esta vez no nos fuerza a estar acompañados de personajes controlados por la IA. En su lugar, podremos contar con un pequeño dron que nos echará una mano en nuestras estrategias. Este dron encaja bastante bien con la temática de la historia de este Ghost Recon y nos da una mayor sensación de soledad que el ir rodeado de compañeros controlados por la IA, que a veces era bastante estúpida, por cierto, en la primera entrega. Aunque eso sí, tal y como ocurría con Wildlands, lo mejor o como más brilla este Ghost Recon es jugando con amigos e iniciando la infiltración de forma coordinada. Breakpoint nos había prometido una serie de características que nos acercarían a la experiencia de un auténtico Rambo. Ahora el daño puede dejar mal herido a nuestro protagonista, ralentizando su avance y afectando a las olidades de disparo. Además, también es posible trasladar a los compañeros hacia un lugar seguro en el que poder revivirlos. También nos encontramos más elementos de supervivencia, como la posibilidad de rellenar la cantimplora en ríos, algo que reduce el agotamiento, conseguir diferentes plantas para fabricar consumibles, cazar animales y, cuando sea necesario, incluso podemos montar un bivac y acampar para afrontar la siguiente misión con más seguridad e incluso cubrirnos de barro para ser casi invisibles. Como ya os dijimos, sobre el papel todo esto nos suena a un Ghost Recon excesivamente orientado a la simulación, pero la realidad es que no es tan agobiante como parece, salvo que juguemos en las dificultades más altas o en el modo exploración, que está inspirado en los últimos Assassin's Creed. Para explicaros este modo exploración tenemos que deciros que este Ghost Recon pone a nuestra disposición un modo guiado y otra exploración. El modo guiado nos marca nuestros objetivos de la misión en el mapa, mientras que en el modo exploración tenemos que encontrar pistas para descubrir por nuestra cuenta el destino en base a alguna información un poco vaga. Este modo exploración es bastante interesante, ya que el mapa es bastante grande y desconocer con claridad nuestra próxima parada hace que el juego sea más difícil, pero también que tenga mucho más encanto que con el modo guiado. El problema de todo esto es que la inteligencia de los soldados enemigos no es demasiado complicada y de hecho resulta bastante predecible y en los interiores podemos incluso aprovechar los collos de botella para causar matanzas con demasiada facilidad. Esto estropea un poco o bastante la sensación de realismo y puede que Ubisoft rebajase ese realismo en el último momento porque no era divertido. En nuestra opinión, esto no es una mala noticia siempre y cuando no esperéis que Breakpoint sea un auténtico título de supervivencia. Si nos centramos en las misiones y en la diversión del juego en sí, el ciclo del juego nos da una de cal y otra de arena, porque en este punto no hay demasiadas sorpresas. La mayor parte del tiempo las misiones principales nos llevan a investigar algún tipo de instalación o laboratorio, obviamente vigilado, para extraer documentos que nos responden a algunas de las preguntas de lo que está sucediendo y de paso aclaran nuestro siguiente destino. Apostemos por el sigilo o por la acción, siempre hay muchas maneras de resolver cada escenario, algo que nos ha gustado bastante, pero quizás más de un jugador sí que pueda sentir que a este juego ya ha jugado. En cualquier caso, la región de Aurora nos ofrece toneladas de contenido a nuestra disposición para descansar de la trama principal y mejorar nuestro equipamiento o localizar nuevos rincones. Hay misiones secundarias, misiones de satisfacción con recompensas exclusivas, el modo Ghost World, o sea, si un PvP o competitivo entre equipos, o simplemente podremos disfrutar del entorno saliendo a buscar accesorios y coleccionables. Ghost Recon Breakpoint también tiene algunos elementos roleros, con niveles de las armas por ejemplo, o desbloqueando habilidades que orientan nuestro soldado hacia un estilo de juego gracias a las clases médico de campo, asalto, pantera y francotirador, cada una de ellas con objetos, características y técnicas concretas. Para no enrollarnos demasiado, deciros que en definitiva, cada jugador de Ghost Recon Breakpoint podrá editar su personaje con bastante libertad para personalizarlo a su gusto, pero creemos que da una falsa sensación de profundidad todas estas mecánicas roleras porque estos sistemas, al igual que la supervivencia, son bastante superficiales y no tan complejos como parecen en un primer momento. Quizás este Ghost Recon lo que busca es situarse en un punto intermedio entre el shooter looted y los toques de rol de The Division y la diversión más desenfadada de la saga Far Cry. Pasando al apartado técnico, no es fácil que Ghost Recon Breakpoint impresión en los apartados visuales, pero no por demérito del juego, sino porque hemos visto mundos abiertos más impactantes que este en esta generación. Su mayor defecto es que se echa en falta un poco más de personalidad o de encanto en este mundo abierto, y si bien hay escenarios boscosos muy espectaculares, los interiores suelen ser bastante genéricos. También hemos encontrado algunos fallos o errores gráficos, al menos en PlayStation 4 Pro, que mantiene bien su rendimiento pero que nos da algunos problemas como parpadeo de objetos, cambio de iluminación un tanto extraños y de vez en cuando una carga tardía de texturas y decoración. No es nada grave, pero suceden también durante secuencias de diálogos y no parece un juego del todo pulido. Los tiempos de carga también son tanto largos, y en nuestra opinión los menús son poco intuitivos, ya que navegar por ellos no nos ha resultado demasiado cómodo. Si hablamos del sonido, la verdad es que hay menos que destacar, porque la música pasa muy desapercibida, aunque en el plano positivo hay algunos buenos actores para las voces de doblaje en español. Sin embargo, otros, y en papeles principales, nos han gustado bastante menos, y se hace muy evidente que fuerzan el tono para sonar más graves porque su edad no se corresponde con la del personaje. La sincronización labial en este sentido también falla bastante y es algo que Ubisoft debería mejorar. Por último, antes de pasar a las conclusiones, vamos a hablar de las microtransacciones. Cada vez son más los juegos premium que incorporan microtransacciones. Como siempre, están diseñadas para ahorrar tiempo y están presentes en este Ghost Recon Breakpoint, para conseguir diagramas de armas, accesorios, vehículos, elementos de personalización, materiales. Jugando con normalidad a este juego, Ian conseguirá recursos suficientes para comprar todo lo que necesitas en la partida, así que estas microtransacciones se pueden ignorar por completo en Ghost Recon Breakpoint y no nos han parecido abusivas. No podemos negar que Tom Classics Ghost Recon Breakpoint pretende incorporar novedades con las que esperar ser algo más que una secuela directa de Wildlands, ya sea por una historia con menos carga política o por una serie de cambios en la jugabilidad que potencian un poco más el rol y la supervivencia, aunque sea lejos de lo que parecía en un principio. ¿Son cambios romperdudes para Ghost Recon? No, y además se hacen a costa de perder identidad en el juego. Quizás este sea un juego de transición o una revolución más profunda en la próxima generación. De todas formas, y visto el éxito de Wildlands, Ghost Recon no es que necesita innovar demasiado, y seguro que va a haber muchos fans que disfruten de esta nueva fórmula y de esta nueva entrega en compañía o en solitario. Al final, Breakpoint es un enorme campo de juego para jugar tal y como deseemos, que puede hacernos olvidar sus irregularidades si jugamos con nuestros amigos. Esto es todo amigos de Vandal, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita, y recordad a jugar sin parar. Hasta el próximo vídeo chicos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!